Bienvenidos a un nuevo video, hoy voy a preparar un delicioso arroz con pollo super fácil de hacer y bien casero, así que amigos a cocinar se dijo. Para comenzar con la preparación de nuestro delicioso arroz con pollo voy a comenzar cocinando la pechuga, yo estoy utilizando mil gramos de pechuga, dos dientes de ajo, voy a agregar también una cebolla cabezona partida a la mitad y vamos a agregar sal al gusto y color. Aquí lo vamos a dejar cocinando hasta que nuestra pechuga esté blandita. En la misma olla donde vamos a hacer nuestra preparación voy a agregar aceite de oliva, si ustedes tienen de otra clase de aceite para sus guisos pueden utilizarlo. Voy a agregar también dos cebollas cabezonas finamente picadas, vamos a dejarlas aquí a que se sofrían y que vayan cogiendo ese colorcito doradito. Ahora que ya la cebolla cogió ese colorcito bien bonito, bien doradito, vamos a agregar dos dientes de ajo triturados, vamos a mezclar muy bien. Ya cuando esos ingredientes hayan cogido ese colorcito bien bonito, bien quemadito, bonito, vamos a comenzar con nuestra zanahoria, estoy utilizando una zanahoria grande, finamente picada. También voy a agregar 200 gramos de habichuela finamente picada, vamos mezclando. Voy a agregar también 100 gramos de arberja, esa arberja está un poquito precocida. Aquí estoy agregando medio pimentón rojo finamente picado, si ustedes tienen pimentón verde, pimentón amarillo también se lo pueden agregar. Aquí aparte en una sartén agregué un chorrito de aceite de oliva y aquí agregué 10 salchichas rancheras. Vamos a poner la quejedor en un poquito para que vayan soltando ese delicioso sabor. Ahora aquí en este punto voy a agregar el arroz, estoy utilizando 500 gramos de arroz que son dos tazas. Vamos a mezclar muy bien para que nuestro arroz se nos selle un poquito y nuestro arroz quede bien sueltito. Aquí en este punto también voy a agregar las salchichas que tenía reservadas, que ya están bien doraditas. En este punto le voy a agregar el caldo donde cocine la pechuga, que está con todos esos sabores deliciosos de la pechuga, de la cebolla, del ajo. Vamos a mezclar muy bien, vamos también a probar de sal, que es el punto que deseamos. Voy a agregar aquí un sobrecito de caldo demenuzado de pollo, mezclamos. Agregó un poquito de color porque me parece que le faltaba un poquito de color, estaba como muy pálido. Y en ese punto voy a agregar el pollo, me gusta agregárselo aquí en ese momento porque no me gusta que el pollo va a quedar muy seco. Aquí solo es mezclar para que todo se integre completamente y lo vamos a dejar hasta que nuestro arroz seque para que luego procedamos a poner la tapa y bajar el fuego. Ya el arroz está seco, pero aún le falta un poquito. En este punto a mí me gusta ponerle una hoja de plátano porque le aporta un sabor muy delicioso a mi arroz. Ya mi arroz está listo, ya vamos a bajarlo del fuego. Vamos a quitarle por aquí esta hojita para que ustedes vean la delicia. Quedó bien sueltico. Voy a mostrarles entonces ahora como vamos a emplatar. Miren que delicia, esto huele delicioso. Y bueno mis queridos amigos, este fue el resultado de mi delicioso arroz con pollo. Espero que les haya gustado, que me dejen sus comentarios y nos vemos en la próxima oportunidad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!